Las vecinas y los vecinos nos han pedido siempre contar con calles seguras, dignas, accesibles y esto es una prioridad para el gobierno. Yo recuerdo que cuando vine aquí con ustedes, esta calle realmente estaba hecha a pedazos y que cada vez que llueve, exactamente, la calle se ponía peor. Entonces, ahora que ya la recorrí de lado a lado, pues es una calle bonita, es una calle realmente segura, es una calle también amigable y me siento muy contento de que en esta supervisión pueda constatar que esta obra guarda estas características. Estamos, vecinas, vecinos, informándoles que ya está concluida esta entrega de esta obra de rehabilitación de lo que conocemos la calle 102 Poniente de la colonia Villa Frontera y que conecta amigas y amigos de los medios de comunicación desde la vía corta a Santana, Chautempan, hasta camino a Tlaltepango, que es el otro extremo. La rehabilitación de esta obra fue de 13,759 metros cuadrados de carpeta asfáltica que equivalen a más de tres canchas completas de fútbol. Se hicieron 309 metros de banqueta, 164 metros lineales de guarnición, se plantaron también en coordinación con los vecinos 200 árboles chicos y 20 grandes y se tuvo una inversión de más de 8.2 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social. Esto va a mejorar la movilidad de más de 6,600 personas que transitan todos los días por ella e impacta a más de seis colonias a la redonda, Bosques de San Sebastián, Solidaridad, Guadalupe Caleras, El Porvenir, Satélite Magisterial, Villa Frontera y otras más, por supuesto.